Por muy pobre que seas No es menos maravilloso Que nosotras Que nosotros Así me habla la tierra Así no me hablan los otros Por muy loco que seas No es menos asombroso Que nosotras Que nosotros Así me hablan los pájaros Así no me hablan los otros Por muy obrero que seas No es menos amoroso Que los negros Que los blancos Las mundanas Las cristianas Que los ricos Que los locos Que nosotras Que nosotras Que nosotras Así me habla mi amor Así no me hablan los otros Por muy loco que nosotras Que nosotras Así no me hablan los otros Nosotras 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 Que nosotras Que nosotras Que nosotras 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 A despedir con un gato De Don Ariel El Pampiano Fabián Leandro La guitarra Gracias por venir Muchas pero muchas gracias Que tengan una feliz navidad Y un hermosísimo año nuevo Gracias. 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 Muchísimas gracias. Un placer enorme. Les prometo que me guarde todo. Está buenísimo, ¿no? Y todo lo que falta. Otra no puede... Hay...